Hey que tal amigos de YouTube, yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video Estamos en nuestro proyecto de la torre, últimos trabajos, les voy a enseñar los avances en referencia al último video Y sin nada más que decir, vamos a empezar Vean amigos, tenemos suerte porque ahorita la calle está despejada Justo aquí se paran todos los coches desde temprano Pero ahorita tenemos suerte, así que vamos a aprovechar para el video Vamos a empezar a grabar aquí, la fachada, la fachada principal Esta es nuestra vista que vamos a tener Aquí ya lo único que falta es pintura y vegetación Aquí vamos a tener un arbolito Aquí ya ustedes pueden ver la diferencia entre la fachada anterior Les voy a dejar las imágenes para que puedan compararla Cómo es que modificamos y a la vez respetamos un gran porcentaje de la fachada anterior ¿Por qué digo respetamos? Porque este muro que tenemos aquí abultado Si pueden ver el espesor de aquí, ese muro abultado es de adobe Y lo respetamos nosotros porque queremos conservar parte de la historia Ese muro, les decía en otros videos, que tiene más de 100 años de antigüedad Entonces yo no quería tumbarlo para modificarlo y hacer algo nuevo Mejor aproveché el espesor y no me pegué al mismo paño Porque yo quería tener un juego de volúmenes Como siempre se los comento en mis videos Aquí lo que hicimos nosotros fue separar los accesos de este muro Este muro nada más me sirvió para vista, para fachada Nosotros ya cuando separamos los accesos, tanto el peatonal como el vehicular Que ahorita ya están terminados y vamos a explicar el diseño Pues ahí yo quise remeter, ahí si tuvimos que demoler este muro que teníamos aquí Que ese ya era delgado, ya no continuaba todo a este mismo espesor Este muro ya era más delgado Y nosotros para jugar el volumen en la fachada Pues quisimos demolerlo y remeternos hasta pegarnos al paño interior del muro grueso Con esto le ganamos más o menos 45 centímetros de profundidad Los mismos que me sirvieron a mí para poner este macetero aquí Y no robar parte de la banqueta Eso sigue siendo el límite de nuestro terreno Entonces con esto yo siento que logramos esa volumetría que quería conseguir Aquí nada más estamos por definir la parte de nuestra banqueta Platicando con el cliente la vamos a detallar y la vamos a forrar con recinto Aquí van a ser recintos en formatos de 10 o 15 centímetros por largos variables Con hiladas distintas para dejar una separación chiquita Para que puedan correr bien las llantas de los coches, no se derrapen Y esto va a ser recinto cuadrado o rectangular pegado normal a mitades Y bueno ahora si vamos a explicar los portones Aquí tenemos un portón de aluminio Es igual del mismo aluminio que usamos en toda la cancelería Es el DK2 que es negro pero de mejor calidad Y también tenemos las duelas de aluminio natural brillante para contrastar Aquí nos entraban 21 piezas Lo que nosotros hicimos fue dividirlas para que se vean simétricas Tienen la misma separación arriba y abajo Entonces bueno vamos a probar Lo dividimos en dos hojas para que tengan su propio abatimiento Al interior vean ahí está mi camioneta Y bueno no sufrimos en que choquen Ahorita tenemos las dos camionetas ahí estacionadas Entonces quedó perfecto para los dos vehículos sin que estorbe el portón o el abatimiento Ahora cerramos nuevamente Y listo Para el tema de la puerta peatonal Nosotros no la quisimos hacer de aluminio Ahí si queríamos un poquito más de seguridad Entonces la propusimos de herrería Fue con charolas Si se dan cuenta todas estas son charolas Y al centro de esas charolas Tenemos perfiles de aluminio natural brillante Para que se asemeje y quede todo en la misma sintonía Tenemos una jaladera de tubo de acero inoxidable Y listo Aquí la marquesina se va a pintar Estamos pensando en un gris oscuro Y toda la demás fachada en blanco Ahora si vamos al interior Para ver que más tenemos Bueno amigos Ahora si vamos a ver aquí al interior el avance que tenemos Ya pudieron ver la fachada principal En temas de exterior Lo que está en contacto con la calle Ahora aquí nuestra fachada interna Pues bueno Ya terminamos este muro de piedra Este muro de piedra Que fue pues una mano de obra muy tardada Lo repito para que lo tomen en cuenta En verdad en sus presupuestos Porque si es una mano de obra que tarda mucho Y yo creo que el resultado pues si es muy bueno Vale la pena esa inversión Yo si lo recomiendo Me gustó mucho como quedó Aquí ya lo único que falta nada más es limpieza Limpieza fina a todas las piedras Y pintar los cantos de los nichos Que están remetidos Ya están perfilados con estuco Ya están detallados nada más para recibir pintura Tenemos nuestras salidas aquí en cada nicho Para unas luminarias que van a venir desde abajo En luz cálida Toda nuestra ambientación va a ser luz cálida Y toda nuestra iluminación interna va a ser en luz blanca Toda la luz que queremos para ver Para iluminar fuerte Va a ser en luz blanca Y cuando queramos ambientar los espacios Por ejemplo arbotantes Dicróicos Las estacas en jardín Todo eso va a ir en luz cálida Así es mi forma de trabajar en la mayoría de los casos Y en este proyecto pues fue así también Pero bueno Este muro de piedra me gustó mucho Vean el contraste Como venimos con un plano Bastante liso Y blanco Y choca en esta escuadra Con este otro elemento Que sería independiente Es un muro con una visual más fuerte Se cambia el acabado En color Y en textura Si este viene liso Este viene rugoso Si este viene blanco Este viene negro Entonces Es un choque ahí De acabados Y de texturas Pero que siento que el contraste se ve muy bueno Sobre todo porque nosotros manejamos casi escala de grises En toda la casa Si se dan cuenta Todos los acabados Son en las tonalidades de escala de grises Entonces bueno Eso es lo que tenemos aquí Quiero ver en los comentarios Que les pareció Este muro que hicimos nosotros Decorativo Y Igual Haciendo el quiebre En la otra escuadra Tenemos el muro que les comentaba Este muro que es El que tiene historia Dentro de esta casa Que nosotros conservamos Por su antigüedad Lo vamos a dejar tal cual como está Pero vamos a rezanarlo Vamos a rezanarlo Lo vamos a estuquear Como este mismo acabado que tenemos aquí Este muro que está ya en blanco Antes Estaba igual de deteriorado Que este Entonces Lo vamos a estuquear Para que se vea Con este mismo acabado Y con eso pues remodelarlo Pero pues se queda tal cual Va a ser el mismo muro Entonces a este muro Le voy a poner todavía Unas tiras LED En las orillas de los nichos Aquí y aquí Para que bote la iluminación Hacia el interior De cada nicho Entonces Eso también va a ser Una ambientación Y me va a dividir O me va a crear Más bien El centro De una cascada Que vamos a tener aquí Vamos a tener una cascada Que ya la encargamos Pero no nos ha llegado Es una cascada De más o menos 12 pulgadas Es pequeña Pero perfecta Para este espacio Entonces Esa cascada Lo que va a hacer Es caer En cortina Hacia este depósito Que nosotros Lo vamos a forrar Por aquí Por el frente Este Ya está todo pulido Al interior Con cemento pulido Y esa agua Que caiga Va a actuar Con un sistema Pues de bomba Vamos a tener Una bomba sumergible Aquí Que ya están las salidas Para vaciado Del cárcamo Cuando queramos Limpiar todo esto Se va a abrir Una llave ahí Se vacía Y pues ya podemos Hacer limpieza Para el llenado También tenemos Otra salida Y también tenemos Una salida de luz Que es la que Le va a dar corriente A nuestra bomba Entonces Esa bomba va a succionar Va a jalar el agua Vamos a tenerla Escondida por un tubo Que va a llenar Nuestra cascada El labio lo va a botar Y va a caer aquí Entonces De esta forma Aparte De que tengamos Ambientado El espacio Visualmente Pues va a ser lo mismo En el tema auditivo También vamos a tener Una ambientación A través del sonido Del sonido Que va a ser La caída del agua Con este depósito O espejo de agua Entonces bueno Ese es otro Trabajo que está por hacerse Ya casi Nuestra albañilería Está terminada A un 95% Son detallitos Si se dan cuenta Ya no hay maestros Ahorita no están trabajando Se fueron el día de hoy Van a regresar Nada más Otros Una pareja Un oficial Y un ayudante Para terminar Algunos detalles ¿Por qué? Porque ahorita ya viene Todo el acarreado Del material Que ya no estamos usando O de nuestra herramienta Lo estamos acarreando A otra posible Futura obra Que está muy próxima A iniciarse De esta Nos vamos para allá Dentro de acá De la misma zona Por eso estamos acarreando eso Y ya que tengamos Todo limpio Aquí le vamos a echar Una capa de tierra Tierra de cultivo Para que pueda recibir El pasto Y no Pues no sé Que tenga una tierra Más fértil Es lo que queremos aquí Aparte de que vamos a A nivelar un poquito más Con ese relleno Ya después de eso Vendría la jardinería Nos queda pendiente Temas de carpintería En general Y la pintura Entonces esos son Los tres últimos Conceptos de las partidas Que nos quedan por hacer Vean Las huellas también Ya están terminadas Estas huellas Que vienen A un ancho De loseta De dos losetas Y media Que damos el corte Al centro Para que se viera estético Y nos da el acceso Peatonal Desde que entramos En la puerta De herrería Llegamos hasta El acceso Principal de la casa Viene con la misma Loseta Que trae todo Nos falta Limpieza fina Eso Considerenlo también En sus presupuestos En los proyectos Limpieza normal Durante la obra Y limpieza fina Al término Pero si Esto va a ser Obviamente Se va a ver Muchísimo mejor En tres Cuatro semanas Que ya entreguemos Pero bueno Las huellas También se repitieron Aquí Para el tema vehicular Aquí ya Les repito Guardamos las camionetas Y las dos Entraron perfecto Ahí está el arquijorge Encargado De la obra Ahí está Una camioneta Y la segunda Y todas quedan Dentro De nuestro piso O del firme De la cochera Y las puertas Pues ya vieron Que pueden abatir Sin problemas Estos Que se ven aquí Estas mangueras Pues bueno Estas son provisionales Para un clima Que pusimos en esta recámara Porque hace mucho calor aquí Pero en realidad Ya está El tubo O el ducto Que va a ir Hacia esos climas Enterrado Nada más es Quitar esto Y meter los cables Eso ya está Pero Esto que tenemos Del motor De los brazos De nuestro portón Eso sí Aún no La verdad No lo habíamos considerado Se nos pasó Eso sí fue tema nuestro Pero bueno No es difícil Nada más vamos a ranurar Vamos a ocultarlo Con manguera Todo este cableado Y nada más va a salir aquí El único cable Que va a alimentar A este brazo Pero todo va a quedar oculto Aquí a mí no me preocupa Porque todavía vamos a Poner estuco En todo esto Entonces ya con ese Alisado Pues se va a tapar Esas ranuras Básicamente es lo que Tenemos de avance Aquí en la fachada Principal También en la noche Ya pusimos un reflector Que va a iluminar La fachada por atrás Los demás avances Los tenemos En la parte Posterior Que sería nuestra Fachada Trasera Vamos a verla No les muestro Nada acá Porque es lo que Ya les he mostrado En otro video Ah no Sí Les voy a mostrar Ya tenemos instaladas Las puertas Las puertas Ya están instaladas Las tenemos ahorita Emplayadas Como pueden ver Pero les voy a enseñar Una que tenemos Aquí de muestra Que sería en la recámara Del Arqui Jorge Bien Ya estamos aquí Tienen distintas alturas Estas puertas Porque ya estaban así Y se respetó La mayoría De la obra civil Recuerden Vayan a ver Toda la playlist De esta obra Para que estén enterados Tenemos todo el proceso Grabado Desde que iniciamos Pueden comparar El antes Y el después Con esos videos Pero bueno Vean La carpintería Que usamos Para las puertas Es una carpintería Lisa Tenemos No tenemos Betas No tenemos dibujo Lo que sí Tenemos un astriado Un astriado Con unas formas En triángulos O de líneas Irregulares Como se pueden dar cuenta Aquí con el El cambio Del brillo Del reflejo De la parte De acá atrás De nuestra ventana Pueden notar Esas líneas Que vienen En distintas formas Que todas Tienen la misma forma A pesar de que sean Distintos anchos Se conservaron Las mismas líneas Las mismas figuras Y todo Entonces bueno Esta es nuestra muestra De la carpintería Que tenemos Todas las puertas Ya están instaladas Y el color Que decidieron Mis clientes Y que yo La verdad Lo vi bastante bien Es un gris Muy oscuro Y cenizo O sea Parece negro Y un negro No sé Satinado Que con La luz Que le toque De reflejo Se ve un poco gris Entonces Me gustó mucho Y va Completamente Con el estilo De toda la casa Entonces bueno Así fue lo que quedó Para las puertas Todas las puertas Las tenemos ahorita En playadas Les repito Estas son nuestras chapas Son marca De Fiant Que son muy buena calidad También No es promoción Pero me gustan mucho Esas chapas Y ahora si vamos A la parte de atrás A mostrarles El avance que tenemos Vean Tenemos invitados Aquí hay muchas iguanas Muchas iguanas Y garrobos Y se andan pasando En la obra Todo el tiempo De hecho miren Yo creo que ese va a ser Un tema también De mantenimiento Ahí tienen sus Ahí hacen sus necesidades Estas iguanas Y yo creo que Si va a ser algo A considerar Porque mi pintura Aquí es blanca En este muro Nada más Le voy a comentar A mi cliente Que tenga mucho cuidado Porque si va Va a necesitar mantenimiento Ya vi que ahí les gusta Es su inodoro La boquilla De mi muro Listo Vamos a continuar Con el video Aprovechando Que estamos aquí Les muestro La euro reja Que ya quedó Terminada Esta euro reja Ahorita está En acabado natural Pero se va a pintar En color negro Va a ser con Compresora Se le va a aplicar Primero un primer Y ya después Le vamos a poner El color En negro Satinado Y vean Como vienen En tramos De dos metros Dos metros En todo nuestro El largo del terreno O más bien El ancho Son once metros Entonces tenemos Cinco piezas De dos metros Serían diez Y los cincuenta centímetros De cada lado Se perdieron Entre anchos De muro Y algún hueco Lo mismo De esta parte Entonces tenemos Un once De todo el ancho Del terreno Ya están instaladas A nivel Están los tubos Previamente colocados Desde antes Y aquí En esta parte Se dividió En dos Se puso Una celosía Con corte láser Así con el dibujo Que nosotros hicimos Desde AutoCAD Esta lámina Se cortó A láser Y está pintada Al horno Entonces bueno Es un trabajo Muy bueno De muy buena calidad Y básicamente Aquí fue Para el tema De la privacidad Si se dan cuenta Cancelamos Un Que será Un 60 70% La visibilidad Entre lo que Está pasando allá Que es un camellón Nosotros colindamos Con este camellón Entonces esto Es público Y nosotros no queríamos O bueno Más bien mis clientes Que la gente Que venga aquí Al camellón Pueda ver Directamente A lo que Está pasando aquí Que es nuestra alberca Entonces si están No sé En traje de baño Que yo creo que es Un área un poquito Más íntima Pues no querían Tener ese contacto Directo con la gente De allá Por eso se propuso Esta celosía Y como todo Va a ir pintado En negro Pues ya va A unir Dentro del mismo De la misma apariencia Pero pues un dibujo Aquí quedó Bastante bien Esa fue la forma En que se resolvió Ya está instalado Todo el piso Del pasillo Que tenemos Para circular Alrededor de toda La alberca Ya está colocado Se hizo un dibujo Distinto Aquí nuestras piezas Venían de 60 Por 40 centímetros Pero cortamos Unas piezas En tres partes O sea Estos son tercios De una pieza De esta forma Colocamos Una hilada Completa Un tercio Una hilada Un tercio Una hilada Un tercio Y estos igual Divididos En mitades Si se dan cuenta El pedazo del tercio Está a un dibujo A la mitad Que de las piezas Completas Entonces todas las piezas Completas Siguen un mismo Reventón Y todas las piezas En tercios Siguen las líneas En otro reventón Eso fue lo que hicimos Aquí Y le voy a proponer A mi cliente Que sea con una junta En color negro Para que se marque Más ese dibujo Y no se pierda El trabajo Que se hizo aquí Porque es una mano De obra igual Que son detalles Que toman tiempo Que tal vez no se ven Pero que marcan la diferencia Entonces aquí va a ser una sala Ya tenemos el render Les voy a enseñar El render De justo Esta vista Que tenemos aquí Esta vista Que tenemos aquí Es para una sala Ustedes ya la están viendo Dentro de ese muro abultado Vamos a tener Una fogata Una chimenea Eléctrica Que la verdad Es para Ambientar Un poco de lujo Esto fue A necesidades De mis clientes Ellos querían Forzosamente Esa chimenea Les gusta Y es una forma De ambientar Este Porque aquí no se necesita Hace mucho calor Aquí en Martínez Pero se va a ver Muy bonito En las noches Y pues bueno Eso es lo que tenemos De avance Aquí en el tema De la alberca Tenemos Ya terminada Nuestra circulación Toda la periferia Está hecha Con granito Vean Es este granito En una proporción De granito blanco Contra negro De 3 a 1 Por cada 3 partes De blanco Pusimos uno Del negro Y aún así Vean como Se marca mucho El granito negro Entonces Si van a proponer Granito negro Vean bien Las proporciones Porque si Se nota mucho Entonces aquí Fue un 3 a 1 Y aún así Se ve bastante Pero se ve muy bien Y tiene la textura Está floteado Para tener nuestra Textura Es un granito lavado Este Para que esto No sea Una pista De patinaje Esto ya tiene textura Para que podamos Circular Alrededor de la alberca Sin que vaya A haber accidentes Y bueno Se volvió Aquí se puso La nariz Todo este trabajo Nosotros lo hicimos Tenemos esta nariz Que se hace Con un medio Tubo cortado De PVC Está detallado Tenemos Yo creo que Algunas imágenes Si las tenemos Se les voy a mostrar Y después Se hicieron los cortes Al dibujo De como nosotros Lo vamos a seccionar Para que no se Fracture O no tengamos Grietas Después Entonces es importante Que lo seccionen Eso es lo que tenemos Aquí Y tenemos nuestra muestra De los venecianos Que ya están por instalarse Aquí donde está Sentado el señor De los aguacates ¿Cuánto? De 10 el kilo De 10 el kilo Son criollos Vean estos aguacates Son porque aquí Tenemos un aguacatal Obviamente Pero se quedó Este si logró Sobrevivir aquí En la obra Les gustó A los clientes Y se va a quedar Entonces bueno Este Esta parte Que tenemos aquí Es similar A lo que les expliqué Allá de la cascada Pero aquí va a ser Una fuente Una fuente de piedra Nosotros la llamamos Fountain stone Y vamos a acomodar Estas piedras Que salieron Dentro de De los trabajos Que estuvimos haciendo aquí La piedra Bola Pues vamos a ir Acomodándola Junto con alguna Piedra laja Que tenemos allá también Para irle dando forma Vamos a tener Al centro No va a estar muy alta Porque no tenemos Mucho Diámetro Pero Si vamos a tener Más o menos Unos 90 centímetros Para la parte central Que va a ser Lo que va a escurrir El agua Vamos a tener El mismo sistema hidráulico Y ya lo demás Vamos a ambientarlo Nada más Con las piedras Entonces Nada más El centro Va a ser Lo que va a ser El sistema De escurrimiento Del agua Y lo demás Van a ser Ambientaciones Y plantas Entonces bueno Esos son trabajos Que están por hacerse Y por último Les voy a mostrar La fachada Como se ve Desde acá La parte más Alejada O el límite De nuestro terreno Así es como vamos Hasta el momento Esta es nuestra vista Ya estamos por limpiar Es como les dije Hace rato Vamos a acarrear Todo esto A nuestra nueva O nuestra próxima obra La vamos a ver Muy pronto Y pues ya vamos A terminar De nivelar Con la tierra Que ya se pidió Un camión De esa tierra negra Y ya después Esto va a venir La vegetación El pasto Todo esto va a ser pasto Unas enredaderas Aquí Para que suban A través de este muro Que nosotros hicimos El chiste Es lograr Que esto Se llene De vegetación A la larga Con esa enredadera La pérgola También ya está Montada De nuestro pasillo Es una pérgola Pues muy característica De nuestros proyectos Es el mismo diseño Algo sencillo Con una cubierta De cristal Filtra sol Para evitar Que entre De lleno Los rayos Sube Y aquí Ya todo está Estuqueado Y alisado Todo esto Ya está listo Para recibir pintura En esta parte Tenemos una escalera Plegable Una escalera Plegable Que nos va a dar Acceso Hacia El gimnasio Estando Desde aquí Desde el exterior Entonces vamos a poder Entrar al gimnasio Por acá O al interior De la casa Pero Para que no nos estorbe Esta escalera Se pliega Les voy a dejar Un video De como es que Hacemos ese sistema Va a ser Plegadiza Y de esta forma No nos va a estorbar Cuando estemos Utilizando la alberca Pero si la vamos a Poder Ocupar también Entonces Por eso Opto por ese sistema La parte de atrás Tenemos unos Perfiles De herrería Que van a ser Un soporte Para unos maceteros Vamos a tener Unos maceteros ahí Que van a soportarse Igual con unos Cables de acero Vamos a tener Vegetación Que va a subir En enredadera Hacia arriba O va a caer En cascada En este extremo Hacia abajo Entonces vamos a tener Algo muy bien ambientado Lo vamos a ver ya En nuestra entrega final Les voy a seguir grabando Yo vengo Más o menos Cada 15 días Aquí a Martínez De la Torre Y les voy a seguir Trayendo el avance Y que bueno amigos Eso es todo por el video De hoy Ese es el avance Que tenemos Ya estamos En los últimos Trabajos Ahora si Ya viene Nada más El tema De la carpintería El diseño De los closets De la cocina Y la pintura Que nos han brindado Muchas gracias Por dejar su like En los videos Sus comentarios Siempre los leo Con esto nos vamos a despedir Yo soy Harto Sketch Nos vemos la próxima Trabajos